Continuamos, continuamos en Santa Bárbara de Samaná, este municipio cabecera de la provincia de Samaná. Privilegio ahora conversar con Miguel Bessi, Miguelín, el candidato alcalde por el Partido de la Liberación Dominicana. Gracias por acompañarnos, muy buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias por visitarnos aquí en Samaná. Un deber, un deber. Mi nombre, en el nombre del pueblo de Samaná, le damos la bienvenida. Gracias, aplausos para él. Bien, bien, gracias, gracias mil. Cuéntame cómo va todo por acá. Bueno, vamos caminando, si es políticamente avanzando, avanzando duro. Empezamos un poco tarde por una serie de inconvenientes, pero hemos ido avanzando. Y dicen que no va lejos los de adelante si los atracorren bien. Claro que sí. Hábleme un poquito de su proyecto de gobierno, si llega a ganar la alcaldía el próximo 18 de febrero. Al menos tres de los ejes principales que usted le comenta a la municipalidad para convencerlo y que voten por usted. Claro. Mire, uno de los ejes principales de nuestra gestión será el ser humano. Yo pienso que, como decía un gran liderante, primero la gente. Hay que acercar el gobierno local al pueblo, a la comunidad. Hay que brindarle las oportunidades. El gobierno central está muy distante, mucha distancia de nosotros. Y entonces la mano amiga y solidaria llega con mucha dificultad. Nosotros necesitamos que el gobierno local, que es un gobierno también, que institucionalmente y por falta de conocimientos políticos, de lo que fuera, la gente no entiende cuál es realmente la función de un gobierno local, que tenemos que ver con educación, con salud, con cultura, con deporte, con todo. Entonces nosotros queremos que sea un ayuntamiento inclusivo para darle mucha participación a los jóvenes. Aquí hay jóvenes talentosísimos, pero no tienen una oportunidad de tener acceso a un buen crédito para desarrollarse. Nosotros pensamos generar un programa, que ya lo tenemos conformado, para apoyar a esos jóvenes que tienen el interés de crecer. Porque no basta solamente crecer, hay que crear desarrollo también, no solamente crecimiento. Entonces es de las cosas que pienso trabajar fuertemente con los pescadores, con los motoconcheros, con la gente del mercado, que tiene muchas calamidades económicas. Se han hablado muy mal del mercado acá. Sí, sí, hay muchos problemas ahí en cuanto al orden, a la limpieza y esos asuntos andan muy mal. Otro de los ejes fundamentales de su programa. Nosotros queremos trabajar por la educación. De hecho, yo fui alcalde la vez anterior y empecé, dejamos iniciado, no lo pude concluir, una biblioteca. Nosotros queremos trabajar en la educación porque los hijos de nuestra gente que viven en los barrios, repito, jóvenes con niños con muchísimo talento, no tienen oportunidad de estudiar porque en los barrios hay mucho desorden, un taller de mecánica, una música al lado. Entonces queremos generarles una biblioteca, la biblioteca de los pobres, yo digo, donde esos niños puedan ir, tener sus libros virtuales, sus libros físicos y puedan pasarse todo un día estudiando ahí. Y otra de las cosas que nosotros queremos abordar es el deporte también. Samaná tiene un potencial enorme con la genética de nuestra gente. Aquí podemos, si apoyamos debidamente el deporte, vamos a tener grandes deportistas en Samaná como en otros lugares. Pero además la cultura de Samaná es una cultura única, impresionante, por la mezcla étnica que tenemos. Y yo quiero también trabajar un tema que lo digo con mucha tristeza, y es que, por ejemplo, nuestros samanés, varón y hembra, son buenísimos en la gastronomía. Sin embargo, no tienen acceso a los puestos importantes en los hoteles ni en los restaurantes por no tener certificación. Yo creo trabajar para generar una escuela de formación gastronómica para que nuestros jóvenes se capaciten y puedan ir a las buenas instituciones con su certificado y ganar dinero, porque ahora ganan muy poco dinero. Por último, todas esas ideas, ¿con qué presupuesto lo va a hacer? Usted que ha sido alcalde, que sabe que lo que está por ley no se lo dan a las alcaldías y a los ayuntamientos, a los gobiernos municipales, ¿cómo usted lo va a lograr? Bueno, déjeme decirle, yo soy administrador de la empresa. Cuando fui alcalde la otra vez, el presupuesto era cerca de 3 millones de pesos, hoy son 10 millones. ¿10 millones mensuales? Eso es lo que llega del Estado. Pero hay unas recaudaciones importantes por construcción que se ha desarrollado, los arbitrios, rodamientos, muchos ingresos. Pero uno tiene que generar algún nivel de sinergia entre el empresariado y la autoridad, porque hay una responsabilidad del empresariado también de apoyar cosas. Entonces, nosotros pensamos que junto con ellos podemos hacer una buena mancuerna y apoyar. Pero además, yo aspiro que el presidente, a partir de agosto, no detenga el crecimiento de Samaná. El pueblo de Samaná, el destino turístico de Samaná, es probablemente uno de los mejores de la República Dominicana. Y entonces, mal haría un presidente, sea quien sea, en no apoyar nuestro desarrollo. Bueno, pues ahí están las propuestas de Miguelín, el candidato alcalde por el Partido de la Liberación Dominicana aquí en Santa Bárbara de Samaná. ¿Le ha acompañado su candidata a la vicealcaldía? ¿Cuál es su nombre? Rosy Maleno. Rosy, un placer. Qué bien. Buena compañía, ¿eh, Miguelín? Esa es una combinación perfecta. Perfecta, bien. Pues nada, gracias, suerte, mucha suerte. Gracias por acompañarnos. Gracias a usted que va a estar aquí con nosotros. Y queda invitado a una próxima visita a Samaná, cuando quiera. Así será. Ahora llega la temporada de ballena, puede venir, lo vamos a recibir con mucho amor. Gracias. Como es el pueblo de Samaná, hospitalario. Así es, gracias. En exclusiva en la emisión estelar de Telenoticias. Gracias. 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 Gracias.